saca la baila mira qué chévere yo que me encuentro con una nena linda en el día de hoy con mi fibra es mejor que es mejor que encontrarse que con excel mil veces mil veces vamos a aprovechar el menú de hoy te falta una cucharita vamos a mover eso pero cuando esté el tipo s a maría buenos días puerto rico buenos días mundo que es lo que hay también le dieron gracias a dios en el día de hoy importante de la que ya sale por importante es que tienes que hacerlo yo que yo que empiezo a grabar el vídeo me encuentro con mis sidras y le di gracias a dios encontrarme con mis sidras y de encontrarme con este tipo de la que está escondiendo allí saca bailar saca bailar qué es lo que hay el cuéntame cómo tuvieron hasta 11 de verdad para ver este equipo como el equipo de ayer que era más menace el y yo y ahora mira me sirá y prieto saca la bailar que más quise y tenga fin de semana yo le dije yo le dije en el semana vacaciones para que se fuera con su mamá el tipo está de vacaciones y como quiera arranca para acá está increíble y falta la batata pero miren esto miren esto miren esto qué espectáculo como que nosotros arrancamos este vídeo y como que ha sido muy rápido en el lado que la vaca no se acuesta por eso expresa ese ese como que le falta un poquito más de vamos a hacerlo para que se mantenga así mojadito miren esto espectáculo hablando está hablando que tu hermano se come solita 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 en un vasito de café aquí tenemos el pavito que tenemos ahí el pavito el pavito aquí tenemos el pavito aquí falta cheito que diga el personaje secundario pasión de gavilanes cheito esta mera limpiando el parking con pasión de gavilanes y sabe que están haciendo como como este tenemos el modelo con la media arriba que va a ser tu huella chico pero para las medias tan brutales pero él te parece modelo a modelar las bodas en venta vale el tiro me sale por la culata el tiro me sale por la culata no no es que yo no estoy hablando de las botas tengo de las medias exacto de las medias cuánto tú quieres por la potita esa que tú vas a la calle se acabó el vídeo mi gente corta viene bien que arrocito con salchicha y el cuadrito del cuadrito la longaniza que está mira que estilla era ver a ver a drop y saludo grupo y está bien papá hoy está de seguridad y tenemos también la morcilla sin sangre sí ay dios mío está dormida es que como lo presentó es él no no para que estoy un trabajo de equipo en la morcilla por aquí que me hice en chula lo que está pasando en el equipo de trabajo que está que y el catering que tienes allí que bueno no que te ponga a cocinar y batata y lechón arrocito esa gente de chéreton va a gozar con nuestra comida en el día de hoy así que eso está hoy pero mira que pilla ordena tu catering lo puede hacer a través del www lechón to go puntocom para lo otra vez www lechón to go puntocom ok y recuerda el hecho de los amigos tu boca el list arranca para acá para que pruebes todo este manjar que esto mira está hoy que estilla que estilla así que despídense los quiero mi gente esperamos